Qué horrible. ¿Viste lo que hizo? ¿Sabes por qué pasó eso? Se metió en otra dimensión. Multiversos, por favor. Son multiversos. No saben entre programas, no saben entre universos. Justo al tema de hoy. ¿Cuál es el tema de Bavilla Legion? Multiversos, me parece. El desgraciado del Hombre Araña se nos adelantó. Justo lo habríamos hablado. Antes de que saliera el trailer lo habríamos hablado. Ya teníamos listo este programa. Teníamos listo, pero lo adelantó. Pero vamos a partir con algo que quedó pendiente la semana pasada. Los Prometidos de Bavilla. Una gran, gran, gran canción. Póngale play. Póngale play, maestro. ¿Se escucha bien? Va a tener un directo para eso. ¿Suele acá en música? Ay. Más. Un poquito tan solo. Sin que se escuche. Qué buena canción, ¿no? ¿Escuchamos la canción? ¿Es la posibilidad de que DIRFUN tenga una Episcola? ¿Votra? ¿O no una Episcola o una Episcola o una Episcola? ¿Escuchamos la canción? Una Episcola. Una Episcola, una Episcola, una Episcola. Gracias, señora productor. Que nos quiere y nos protege. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién tiene una voz? ¿Hace de todo? ¿Quién será el más multipacético? ¿Loki? Y bueno, la punta es que Loki es Loki igual hay competencia y he visto como baila Le ponen sus pasitos de cumbia ahí Hola Nicolás, espero que seas bienvenido con esta hermosa canción Dedicado a esta canción De Hawkeye, para ti El mejor Avenger En algún multiverso debe ser mejor Y puedo abrir una caja de pico Cache Bueno, importante eh No cualquiera Y aparte no es Koi Pero es Koi ¡Seventy! Va por ti, Hawkeye Que bueno que sigas vivo Y tiene ahí Hawkeye con la cuda del capitán No fallarían No, que le pegarían ni fallarían No, que le pegarían ni fallarían Que bueno Cacheco Véntelo Un ramo de liberación Si Mira como coquetilla Cache Tiene una serie solo de ¿Seria buena? No, seria Flecha B Seria Flecha B Seria Flecha B Me hubiese gustado verlo con Diuda Negra En Budapest ¿Qué pasa en Budapest? Y en los comics sale eso Lo de Budapest Con la talla recurrente de compañero Hermoso, saca esa publicidad por favor Corre, corre Entonces ¿Qué vamos a ver ahora? Antes de empezar Vamos a mostrar el tráiler Del hombre araña ¿Por qué? Porque dentro de esto Hubo una noticia de los hermanos En que nos Revelan los universos Los nombres No sé No sé, cualquiera No sé, cualquiera Choo Ah ya, no se ve allá Ya admití que la de Spiderman Está como al nivel de los Avengers Ya, entonces Mi pequeño vaso de color Ahora vamos a ver Esto Es justo lo que íbamos a hablar nosotros Nosotros El día viernes Habíamos quedado Hablado en un multiverso Y lo que se venía en Spiderman Y de hecho Realmente Desciframos Esto Justo esto Justo, pero así preciso Pero bueno Póngale play Igual creo que en el late anterior Digo en el late anterior En el entregrapa anterior Alcanzamos a hablar un poco de multiverso Si, pero no Porque lo nombrábamos Y como... Pero no dijimos lo que iba a pasar de Spiderman Esto se nos cree en nada Ya, bueno Trailer ¿Quién eres tú para decir que tiene spoilers? Pero si has visto Avengers Endgame Adiós el tráiler El trasero de New York Se va con el corazón Tony Tú sabes que ese... Ese mural va... Va a existir aquí en Chile Sí Lo van a hacer Yo tenía que no apareciera nunca más No, Javi por favor Te necesitamos Bueno, no, no tengo tiempo No, no tengo mucho atrás No, no, no tengoímelo Tú tienes que ver el tráiler No tengo que ver el tráiler Es que... Me satura un poco En la escena Me gusta el clásico No quiero hablar con Nick Fury Me dice que no quiero hablar con Nick Fury ¿Aquí le traigo? ¿Aquí le traigo? ¿Aquí le traigo? ¿Aquí le traigo? ¿Y me traigo? Nada Muchas gracias Gracias Tú eres amigo de Mike Morales ¿Qué haces aquí? Multiversos Hola Thor Digo, ¿an un misterio? Hay una teoría, porque tú sabes que misterios aquí tienen como poderes de otras. Hay una teoría de que dice que todo lo que está pasando me ilusiona a mí. No le creo mucho. Yo ya escuchaba una de que Nick Fury puede ser el camayón. Sí, para abrir los seis siniestras. Me encantaría ver los seis siniestras. ¿Te imaginas que este misterio es como el Doctor Strange de otro universo? ¿Es posible? Porque el misterio no es malo. ¿Por qué estoy ayudando? El misterio muchas veces es... Sí, es malo, pero muchas veces se ha hecho bueno. No, no se ha hecho bueno. Se ha hecho la baja, se ha hecho bueno. No es conveniencia. El misterio de otro universo y por eso sea bueno. Porque puede que el misterio de nuestro... ¡Policía, policía! ¡Rabio, rabio! ¡Corre, corre! ¿Policía de eso? Ya, ahí está bien. ¿Policía? No. Y ponle play a la música. Quiero mostrar algo del trailer. Ah, ya. Está bien. Hay un tema acá. Ah, vamos a ver algo especial del trailer. ¿Qué? Esta escena... Chucha, estaba poniendo acá. No, pero... Me encantaría ese Javi con lo que... Sí. Esta escena... También está... Porque supone... Temporalmente hablando, por lo que se teoriza... Esta escena es cuando recibe el cheque. Cuando Happy entra en los trailers anteriores y le pasa el cheque a la tía y se saluda. En esa escena, del trailer anterior a este... Peter Parker está con el otro traje. Con el traje normal. Y... Eso fue una huella de guion y una huella de... Cranearse. Para no spoilear. Oh... ¿Cachai? Muy bien. También quiero rescatar... El hecho de que... Lo comentamos la semana pasada. Que este tipo... Él. Él. Habiendo sido el director... De Iron Man 1. Sí. Es impresionante como... Él siendo... Lo que nosotros una vez en un inicio pensábamos un papel súper secundario. Ya es. Y además agarrando más fuerza en el universo. Sí. Es como Corson, por favor. Todos quieren a Happy. Sí. Nadie, no de a Happy. Es como Corson, por favor. Sí. Solo que a Corson lo mataron. Oh... Spoiler. Ya. Spoiler. Si estoy en el celular, ¿por qué te voy a contar algo? No sé si se alcanza a ver. Cuéntame. Esto hace referencia a la primera película de Spider-Man. ¿Verdad? Buena, sí. El que puede aguantar 3 minutos adentro 100 dólares. Bueno, ojo. Hace referencia a eso. Aunque creo que en la... Entonces el tiempo era más plata, pero sí. Sí. 830. Y se dice... Teóricamente hablando... El edificio donde hace esto... Es... El que se hizo alguna vez ese... Porque no sabemos el origen de este... Spider-Man, por favor. Oh, el Spider-Man. Sí. Aquí hicieron como... Spider-Man. Disfrútenlo. Créanlo. Ya. ¿Y otra cosa que quiero mostrar? Algo más, de verdad. Sí. Son referencias. Son referencias chiquitas. Que de Mary Jane. Nadie quiere hablar de Mary Jane. Ah, nadie le importa Mary Jane. Yo he escuchado... Así como... Guay, es terrible. He pasado película. De que Mary Jane. Yo he escuchado... A lo mejor es María José y... M.J. Camarion, por favor. No. ¿Así? Eso sería demasiado. ¿Así volabas, por favor? Eso sería demasiado... Yo creo que ella es María José. María José de Magia. María José de Magia es. Tiene toda la pinta de ser María José. ¿Qué quieres que te diga? A ver si es por acá. ¿Un multiverse? Estuvieron viendo bien esto y... Las pantallas computadoras también delatan. Los multiversos. Por favor, esto va a ser el espacio. Pero, ¿qué quieres ver? No, no. Parece que más de atrás. Parece que más de atrás. Pero es la referencia... ¿Quién es? Este cara dura para decir es de spoiler. Es que... Tú vas viendo el fondo. Porque se ve ya el primer... El primer homenaje a Tony Stark. Es el que aparece acá. No se lo puedo pillar. No se lo puedo pillar. Que está llorando en frente a la cuestión. Es el primero. Sí, sí. Pero se supone que alrededor del mundo... También hay más... Referencias a... Sí. Ya. Entonces es como que... Mucha gente... Sabe el sacrificio que hizo. O sea, además de un comunicado o algo. Sí. Por eso. Eso es lo que yo quería entender. Que... En todos lados. El escalero está bien. Pero creo que en este trailer no lo muestran. Creo que en otro aquí vi. Ahora lo vemos. Eso era. Datos curiosos de ayer. Datos curiosos de ayer y hoy. Vamos a pasar... ¡Pum! Magia. Entonces... ¿Por qué mostramos este trailer específicamente? Para empezar. Búscame la imagen de los multiversos. Pero todo lo muestran. No lo pusimos. No lo buscamos. No lo buscamos. Ah, te lo busco. ¡Hala! Que con... Que para ponerlo de fondo, ¿no? Mientras hablamos del tema. Desde cualquiera dos segundos. Uno, dos. Ahí está. Listo. Listo. ¿Ese o no? ¿Ese? No, vamos a meter la pata. ¿Sí, ese? ¿Es que son los gusanitos de multiversos? Sí. Espero que sea como el alto... ¿No? Me voy a poner los lentes de la sabiduría. ¿Qué es eso? Dios mío. Bueno. Pues mientras tú buscas eso... Con mejor... ¿Es solución? Se ve más bonito. Pero buscas ese mismo en este caso. Eh... ¿Qué nos trae Spiderman? Eh... De hecho de todo... Es el tema de los multiversos. Sí, pero nos falta la música, por ese caso. Sí, sí. Ya. Muy bueno. Los Vengadores... Eh... Salvaron quizá la mitad del universo. Pero también, de cierta forma... Marta con Marta. Marta tengo la mitad del universo. ¿Ahí está bien? Ahí. Ya. Listo. El tema es que los Vengadores, cuando hicieron toda la parafernalia de salvar a la mitad del universo, eh... Condenaron a muchos... A muchas dimensiones. Esto te lo va a aclarar Spiderman. Por eso decían que Spiderman, de esta manera, cierra toda esta fase 3. Eh... Exactamente. Del universo humano. Endgame en sí es el final de los protagonistas principales de... Los que empezaron en la fase 1. Sí. Sí. Pero... El que termina verdaderamente la fase 3 de... Es Spiderman. Es Spiderman. Con esta última película que sale. Y a la vez abre un millón de posibilidades, o más. En donde... Tenemos todo este tema de multiversos. Universos paralelos, o futuristas. En donde... O del pasado también cuenta. En donde tenemos ciertas historias cambiadas. De nuestros personajes. Y de otros personajes que no se aparecen en ningún lugar. Sí, pero igual, aún así, el multiverso tiene reglas. Y supongo que Marvel de alguna... Las películas de Marvel vas a tener que respetarlas. ¿No encontraste ninguna? No importa. Es que no encuentro ninguna en una calidad... Pero la gente igual lo ve, si es para mostrarlo. Mostrarle. De hecho, ni siquiera está completamente correcto. Muéstralo así, ¿no? A ver. No, no. Igual se ve. Sí, se entiende, se entiende. Bueno. Este es como un gráfico, así como sube a la mala. Es donde te explica los multiversos. Que es que van varios... En el universo Marvel van varios... Hasta el central. Y es como el grande. Aquí, para explicar un poco... Nos vamos a centrar en tierras. Todo empieza por la Tierra. Sí. Y cada Tierra en el multiverso tiene un número. ¿Qué significa ese número? Muchas veces... El número de la Tierra, ¿qué? Sí, pero no es que tenga un orden que le hayan dado dentro de los cómics. Lo que pasa es que muchas veces es por el número de edición en que salió el año o el autor que lo hizo. Hay muchos factores que afectan al número que tenga. Sí. No es que tenga un orden en sí. Así que esa es como la regla. De hecho, por años que más se sigue. Cambian los números, ¿no? Lo que hay que pensar es que el universo cinematográfico de Marvel, por lo que mismos los hermanos rusos dijeron, está centrado en el 616, que es el universo principal de Marvel. Hablemos un poco de eso. ¿Del 616? Hablemos de nuestros sentimientos. Así como bien, buenos hombres machos, hablemos de nuestros sentimientos. La Tierra 616 es la Tierra canon, donde pasan las historias principales y la más importante dentro del universo, Marvel. En el cual Nick Fury... No digamos que es nuestra Tierra. No entiendan que este mundo, esta dimensión, es la C16. Entiendan como que la C16 es la canon. Nada más. Es el hilo central. A lo mejor nosotros somos la 512, quién sabe. Ahora, lo que duele un poco, es que la... Dejamos como la 616 canon de las películas. Y existe la 616 canon de los comics. De esta forma, separaron. Separaron completamente el comic con las películas. ¿Esto por qué pasa? Porque... En sí, el universo cinematográfico a Marvel es el 616. Pero mezclado con el Ultimate y con otros más. Con varios más. Con muchas cosas, pero... Está mezclado con muchos universos distintos. Lo que pasa es que las películas quieren... Quieren seguir su propia historia. Pero que sean canon. Y no seguía sin los comics. Entonces, igual... Para mí está bien. Pero me duele. Me duele porque yo pensé que... Yo pensé que la Tierra iba a ser como la última. Como otro número. Y que los comics son las 616. Y de ahí igual pueden ir buscando variaciones. Yo entiendo por qué lo hicieron. Pero igual me da un poco... De chisteza. Penita. Así como... Grandes rasgos que destacan entre el 616 de... De... El MCU y de los comics. Aparte de la diferencia de los personajes. Como... Para que se hagan una idea de la diferencia de personajes. Está la de Nick Fury. La Ties, evidentemente. Sí, de cómo perdió el ojo. Como perdió el ojo. Porque en el comic. Es por una granada. No, es por un gato. ¿No es por un gato? No. Bueno, pero... Estaba en forma de gato. Ya. En realidad es como un universo. Ni siquiera se parece al del Ultimate. En el Ultimate. Pierde el ojo. Peleando contra un... General Nazi. Uno a uno de los de Reyes. Sí. Pero... No vayamos para ello todavía. Pero el tema es que hay muchas diferencias. Lo... El amigo de... De Spider-Man. Que no es de ese universo. El gordito latino es de... Mais Morales. Sí. Y Mais Morales... Sí hay un Mais Morales. Pero no es el que se hace Spider-Man. Sí. También... Si seguimos hablando de esas diferencias. La evidente cambio de que... Eh... Flash... Del... Sí, sí, sí. Te entiendo. De... De Spider-Man. Es hindú. El Flash, no... Del 616. El Rubio Meneta. Y... Es un bullying de... Mary Jane. Que todavía no te confirmas. Pero es Mary Jane. María Juana. En el universo paralelo... Nick Fury pierde el ojo... Al ver el trailer de Sonic. Y ver la animación. Efectivamente. Yo creo que existe un universo de eso. Es canon. Tiene que ser canon. Pero... Pero eso... Eso son... Como que nos molesta que hayan... 2-6-1-6. Nick Fury... Y Darth David... Se juntaron a ver el trailer. Uno dio completamente ciego... Y el otro perdió otro. Es que Nick Fury es más inteligente. Me dijo... No. Yo paro aquí. Claro. Pero... Eso es. Que... De alguna forma nos molesta que haya 2... Tierras... 6-1-6. Ya. Entonces... ¿Por qué tierra partimos? Eh... Son... Literalmente millones. Pero partamos por el hotel que nosotros tenemos. Partamos por la... Tierra... 9-2-8. Que es la... 2019. Exactamente eso. No. Sí. Ahí. Ahí. Ahí es. ¿Cuál... Es la tierra? 9-2-8. También conocida. 2029. Sí. Lo que pasa es que aquí... Una editorial... Que... Empezaron a sacar varios números de historias... Futuristas. Ojo. Aún seguía siendo 6-1-6. Pero en el tiempo que salió esto... No se... No se... No se estaba como... Experimentando el tema de los multiverses. Sí. Todavía no existía un multiverse... Establecido. Era el futuro. Era solamente el futuro. Entonces nos ubicamos en el 2099. ¿Qué pasa aquí? Eh... Nos encontramos varias historias. Encontramos a los X-Men de 2099. Que son los que están aquí. Aquí. El más conocido de todos. El... Spider-Man 2099. Que es el Spider-Man... Que sale en... La serie... En la película... De multiverse. De Spider... Spider-Verse. Sí. Esa que viaja en el futuro... Viaja en el pasado... Y toda... La tontería. Ahora... ¿Qué se ha dicho? Entonces si se fijan... ¿No? Sí. Acá... Como... Lo que a mí me parece... Curioso... Es que está en el X-Men. Lo del 2099. Pero está... X-Men que nosotros conocemos. Sí. Esta es Storm. Que es la que maneja el clima. La que te puede decir... Está Wolverine. Está Wolverine. En una forma más rara. Que parece más bestia... Que Wolverine. Y está... Nuestra querida... A ti. ¿Qué tanto te gusta este personaje? La amo. La mejor. Que es... Scarlet Witch. También acá... No sabía decirte... Pero... Ahí... Ese... Spider-Man... Si no me equivoco... Es mexicano. Ah... Sí. Dame un segundo. Si lo busco... Porque creo que... De hecho, búscalo. Él es mexicano. Así que... Alto latinos... Ahí... Dándolo todo. Mike Morales no fue el primero. No fue el primero. No fue el primero. Se tenía que decir. Se dijo. Eh... Sí. El Spider-Man 2009... Es como... Si no me equivoco... Ese mexicano... Trabajaba en una industria. Y estaban haciendo... Estaban haciendo... El... El... Superhumano. Eh... A base de... La información que tenía... Spider-Man. De nuestra era. Si te vas al principio. De hecho, búscalo. Ahí está. Miguel O'Hara. Ya mexicano, ¿no? El científico de New York. Miguel O'Hara. Estoy seguro que es mexicano. Por favor, no me dejes más. Un joven científico de origen... Ahí está. De origen... Mexicano. ¿Viste? Sí. Sí, mexicano. O'Hara. Porque se parece como a... El debería ser tu ídolo. Como... Es de Escalabajo Azul. Exacto. Se parece a Escalabajo Azul. En el traje. Igual. Y como se ocupa el traje Spider-Man. Que también tiene como esas variaciones de esas. ¿Te acuerdas de una serie que da en el Cartoon Network? Que era el... Que era como la versión de Ben 10. Había otro. Ah, que hay más versiones de Ben 10. Ben 10 tiene su propio multiverso, güey. Sí, un día vamos a tener que hablar de eso. De las buenas series que... Se supone que las series de Ben 10. Las nuevas. Dan explicaciones a por qué el meteorito cuando va cayendo así. Fue caramba. Sí, po. Pero eso es un... Pero ojo. Los Ben 10 funcionan por tiempo. Hay que ir por espacio. Bueno, volviendo al tema... No, no es Ben 10 lo que a nosotros nos preocupa. Lo que te explican. Según ahora. Que están... Según la Tierra del 2001, por ahí. Están a 84 años de la tecnología. Del 2099. Entonces... Igual... Eso no calza dentro de los años. Falta un par de años. Por eso se considera otra dimensión. Que fue un futuro alterno. También se considera otra dimensión. Porque los escritores, a medida que iban pasando los años... Sí. Que ya estamos a 2019. Hacían lo que querían con la historia. Y no tenían canon. Sí, pero... Se estaban quedando sin tiempo. Porque para ellos, en este tiempo, esto fue como en el... ¿Cuándo salió esto? No tengo idea. No me acuerdo. No me equivoco en el 90 y tanto. Si me decís 95, te quedo. Te quedo. ¿O no? Sí. Pero no me sé la fecha. En el 92. No sé ni cuándo se descubrió América, así que no. Ya. No me pierdas. No. Esta... Spider-Man. De... 2099. Salió en 1992. En ese tiempo, esta fecha era lejísimo como en... Ahora... Ahora, en esta fecha, ya no están lejís... Ya no están lejos. Por eso, con un problema de temporalidad, decidieron dejarlo como un universo alterno. Y lo más famoso... Siguiendo dando paso a lo... Ha sido de Spider-Man 2099. Pues... Ya dijimos de... De Spider-Verse. Pero también hay uno que es Iron Man. También no es el T-Man. Y ese es súper famoso porque siempre viaja en el tiempo a matar a Tony Stark. O a salvarlo, dependiendo de cómo anda el humor, parece. Ah, no sé escribir. Pobrecis. Las luces. Las luces te... Te ceguesen. A ver. A ver. Ahí está. Eso es. Este. Sí. ¿Cuál pongo? Esa? Esa. Esa. A ver. Está allá. Uy. No voy a hablar mucho de esto. Si es como para... Es para mostrarlo. Es para que la gente lo vea. Por ahí está el... El cap. Entonces, acá, este es el Iron Man de... Sí, pero en los dibujos animados, que más se ve, este tipo siempre viaja al pasado a tratar de o salvar a Tony Stark o de matarlo. Porque Tony Stark muchas veces es como el... Causante de muchos problemas. Causante del apocalipsis. Muchas veces. De hecho, yo le estaba nombrando a James que Tony Stark en un futuro... en un universo, que no lo tengo acá, él crea una raza. Pero si... Él tiene un planeta que se llama Planeta Stark y él no lo sabe. Hay gente que se compra en una isla, la gente que tiene plata. No, él se compró el planeta. Ni siquiera lo compró. Lo creo. Si fue una... No. Fue un accidente. Marte necesitaba ayuda. Y este tipo le manda una embarcación espacial con todas... Ojo. Todas sus armaduras. Todas. Obviamente son réplicas. Pero las mandó todas. Y esta nave se desvía. Con un accidente. Y terminan en un planeta súper lejano. Así como puros Saiyajines Caernícola. Y toman esta armadura y piensan que es un regalo de Dios. Ya... Y después... Y lo único que sale es Stark más las instrucciones de cómo funciona. ¿Y salen las instrucciones? Sí, pues sí. Empiezan a ocupar todas las maduras. Y hacen una raza propia. Se llaman los Stark del planeta Stark. Y tienen una estatua de... ¿Te imaginas que eso no habría pasado a nosotros? Y Stark no sabe. Nosotros somos Tierra. Del planeta Tierra. ¿Viste? ¿Te imaginas? No, qué mal. Yo creo que fue un buen vacile. Una buena fiesta en el que pasó eso. En el que... Tony se intoxicó con mucho... De hecho, ojalá lo hubiese sabido Tony Stark. Que él... Era un dios. Y no lo sabía. Ya, sigamos. Siguiente. Porque si no voy a hablar todo el día Stark y me voy a poner a llorar. Sorpréndeme, de aquí lo busco. El siguiente. ¿Bueno? Sí, dale nomás. No, es el Ultimate. Sí, me da igual. Ultimate. Ya, el Ultimate es más fácil de entender. Que es la Tierra 1610. Es como el paralelo. El más cercano al 616. Sí. Es como la copia. La copia barata. Aquí es donde Mails Morales. Mails Morales. Mails Morales. Mails Morales. Mails Morales. Miles. Miles Morales. Milo. Sí. Se ponen los pantalones. Y el traje. Hagamos spoilers. Tiro. Spider-Man se muere. Sí. Si vieron la película de Spider-Verse. Ese es. Debería ser el universo. Ultimate. Ultimate. Porque. Spider-Man se muere. Los 616 lo hacen. Pero recorrenta. Y Mails Morales. Toma el papel de Spider-Man. También acá. Donde está la icónica armadura. Muy, muy. Futurista. Que parece más alien que armadura. Sí. De Tony Stark. Ahí está. Avispa. Viva. Avispa. Viva. Está. Hawkeye. Que ya deja ocupar arcos. Y empieza a ocupar como pistolas. Ahí está. Está el Hulk gris. Está. El Thor con el. Stormbreaker. Que ya no es algo. Ah. El Thor es muy genial. Ya pero. Es que es rubio minimista. Por eso es genial. Es rubio minimista. Aquí. Aquí. ¿Qué pasa? Principalmente. Hablamos de tiempos. Milo. Milo también. Milo Morales. Milo Morales. Es como un perro. Aquí hablamos de tiempo. Aquí. Principalmente. Las cosas terribles. Pasan en la Segunda Guerra Mundial. Porque. Los Chitauris. Perdón. Que me estaba embolando. Los Chitauris. Le dan tecnología a los nazis. Ah. Se me acuerdo. Y. Como responde. Estados Unidos. Con Canadá. Eh. Hacen la. Solo Super Soldado. Para el programa de. De Super Soldado. Ocupan a. Nick Fury. Y a Wolverine. Obviamente. Canadá. Wolverine. Tenía que estar. Hola. Hola Lachu. Bienvenida. Te acabas de perder. Un universo. Entero. Vale. Que buen chiste. Bueno. No. Espectacular. Tú tenés un universo en que erías comediante. Erías Guasán. De Comedian. De Comedian. Yo te voy a decir Guasán. No. Comedian. Bueno. Ya. Volvamos. Y Nick Fury. Es el primer. Soldado. ¿Cómo se llama? El primer. Super Soldado. Eso. El primer super soldado. No. Es Capitán América. El Nick Fury. Y. Se le pega Slachy. Eh. Productor. Puede comprobar si el stream se pega. Ya pues Slachy. Tú y tu computador. No hay. No hay. Eres tú. Punto final. Sigamos. Por eso te corre LOL nomás. Bueno. Qué feo. Y. Y. Aquí Wolverine. El arma X. Pero también un super soldado. También un super soldado. Qué más pasa. Eso pasa en la segunda guerra mundial. Creo que aquí todavía no hay. Secret War. Eh. Todavía no. Todavía no. Eso es presente. Eso es presente. Y lo. Pero aquí lo que me interesa. El. Spider-Verse. El Spider-Headon. Aquí empieza. Sí. Y aquí empieza. Acá. Este universo es como. El universo que más le gusta a Starly. Ya que ya. Porque es el universo en el que el verdadero protagonista es Spider-Man. Y todos los Spider-Man. Sí. De hecho el Ultimate en algún momento llegó a ser mucho más popular. Sí. El 616. Y. Como se estaba perdiendo popularidad. Se pensaba. Fusionar el. Gracias a la historia del Spider-Verse. Sí. Se empezaba a fusionar los universos de. El 616 con el Ultimate. Ultimate. Y ya quedaba con el universo Ultimate. Y se acababa. Y ya. Estaban los dos Spider-Man. Y todo ese. Cachondeo. Y la historia que le van a justificar. Es que. El 616 estaba como. En catástrofe. Se estaba. Colapsando. Y si no. Se unían los universos. Pepito iba a morir. De hecho. Estaban destruyendo. Rick Richard. Siempre metido en estas tonteras. Estaban destruyendo. Rick Richard. Es verdadero. Villano de todas las cosas. Rick Richard. Tiene. Es mal. De todo científico. Es curioso. Y siempre quiere experimentar. Más que curioso. Es perverso. Acuérdate que hay un villano Rick Richard. Sí. Pero si también hay un villano. Pero Rick Richard es más terrible. Ah. Porque Rick Richard es. Pero. Pero el asunto es que están destruyendo multiversos. Pasaba a su universo. Pero bueno. Eso. Eso. Si leen los cómics van a ver que se salva todo. Y. Al final nunca se juntan. Pero eso. El Ultimate principalmente son fechas. Y algunos cambios minúsculos. También este universo tiene su propia serie animada. Sí. Que es Spider-Man Ultimate. Que es muy buena. Es buena. Bastante fiel a los cómics. El Ultimate con la 616 siempre confundió a la gente. Sí. Porque se parecen mucho. Son muy muy parecidas. Yo no llevo más de 4 años sin haber salido de la confusión. Ya. Siguiente. Me gusta ese joven. Igual. A mí no. No me gusta el traje. Por la máscara. Es que la máscara es fea. Es como Star-Lord. ¡Bienvenidos! A nuestro. Bienvenidos. ¡Bienvenido! Black Soldier. Oh. No es que se sabe el número. ¿Es un Black Soldier? Como. Como. Como Black. Como Black. Es la fusión del Capitán América con Black Panther. Black Soldier. Black Soldier. 2006. Todo tiene sentido ahora. Justo en el episodio de Multiverso. Muchas gracias. Este es muy escano. Espero que. Te gusten los multiversos. Como nosotros. Sigamos. Pero mira. ¿Qué otro universo tenemos? Antes de seguir. No me voy de aquí sin criticar. A eso. Mira eso. Pero mira. Es como la de. La que te acabas de decir. De Star-Lord. Pero así como de pobre. No. Es que la de Star-Lord es mucho más bonita. Ese es como el cosplay mal hecho. Si. Como que no alcanzó la plata. No. Si no tiene como. Los bracitos. Hasta cascos. Son como mangas largas. Pero sin dejar los hombros. No tiene. No tiene mucho sentido. No. Y sale como a explorar. Tiene su mochilita. Él es la fusil. Él. Su mamá adora a la exploradora. No puede. No puede. Es el mejor scout que existe. Ya sigamos. Que me enamore del. Del Thor que estoy viendo ahí. Lea la pregunta. ¿Hay algún cómic. En el que haya una guerra. Entre los mismos héroes. De cada multiverso. Me suena a Civil War 1 y 2. La Civil War 1 y la Civil War 2. Ghost. Ghostly Fairy. Y. Bienvenido. Lo siento. Estamos hablando de. O sea. Dentro de todo. Siempre hay una pelea entre. Spiderman. Entre Rick Richards. Pero. Pero así. Como Avenger vs. Avenger. También. Pero así como todos. Versus todos. Sus dobles. No. Suerte. Me encantaría. Pero no. Qué pena que no puedas ver el. El programa. Pero. Pero. Gracias por pasarte. Eh. Saca una galletita. Antes de ir. Esta. Esta es justo la chimenea. Pero. Sería súper interesante. Y muy ambicioso. Hacer un evento así. De hecho. Los Rick Richards. Pero. A mí. A mí me da entender. Su pregunta. Está preguntando. Como por Civil War. Mira lo que dice. Bien. ¿Hay algún cómic. En el que. Haya una guerra. Entre los mismos. Héroes. Es que. Imagino que son los mismos. Como. Todos los Spiderman. Versus. Ah. Si. Si hay. Esto. Hay uno. El Spiderverse. Hay un arco. ¿Qué es esto? No. Spiderverse. Pero en si. Uno bien grande. El de. Los zombies. Si. Puede ser. El de los zombies. Hay un concilio. Mira. Hay que tener un ego. A tamaño. Hay un concilio. De Rick Richards. De todos los. Multiversos. Y ahí. Entre ellos. Se pelean. Como para. Ver. Que universo. Se salvan. Pero en si. No hay como. Un cómic. Que raro. Que a los chiles. Se les pegue. Porque nosotros. No tenemos. Otros perdidos. O sea. A Ghost Fairey. Toda la vida. Se le ha pegado. Pero a las Lachy. A ellos. Pero a los de Ghost Fairey. Siempre le ha pasado. Pobrecito. Pobrecito. Es la Sophie. Es la Sophie. Por si acaso. Ya. Nada más que decir ultimate. No me cuido raro. Es que se pongan en una. Nada más que decir ultimate. Nada más. No me gusta tampoco. El juego este. Y creo que. Hay cualquier gris. Si. Y creo que. El más original. Que el verde. Y creo que todavía. Hay un rocket. En el ultimate. Habría que buscarlo. Habría que buscarlo. Pero lo más probable. Es que Guardianes de la Galacia. Estén todas. Si es canon. Los buenos. Siguiente. Me parece. Me parece uno bueno. El de los zombies. Si. Dale. Ya. Hice spoiler. De un segundo. Entonces. Yo lo voy mascando. Porque soy. Súper ñoño. Ya una lista. Vamos. Vamos. Ya. Ya que estamos hablando. De. Peleas. Del universo. Marvel Zombies. Que en un momento. Pensaba hacer unos números guachos. Así como. Súper botado. De una realidad. Que a nadie le iba a importar. Solamente querían hacer zombies. Ojo. Para el concepto. Que se den una idea. Es cuando estuvo. El auge de los zombies. Si. Cuando todo salía con zombies. Cuando las películas de zombies. Eran lo máximo. Cuando los juegos de zombies. Eran lo máximo. Y había que sacar algo nomás. Y. Tuvieron este. De hecho. Ah. Son cinco números. Que es como del tiempo de. The Walking Dead. Una cosa así. Esta tierra se llama. 2149. O. Universo Marvel Zombies. También conocido así. Son cinco números. Principio. No salva a nadie. En ese sentido de historia. Pero. Lo que siempre he tenido. Ver a tus héroes. Convertidos en zombies. Pero hoy en día. Están saliendo bastante. Del Marvel Zombies. Le han dado. Bastante duro. Con el tema. Acá podemos mostrar. Esto es uno más actual. Hay. Hay precuelas. Hay secuelas. Hay precuelas. Secuelas. Al mismo tiempo. Acá si se pueden fijar. Ya. Hable de su ídolo. Está. ¿Duck? ¿Duck? ¿Cómo se llama? ¿Duckie? 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 No. El de arriba. Ah. No sé. El patito. Howard the Duck. Howard the Duck. Que también tiene su propio universo. O sea. Es protagonista de esta historia. Se abre con. Dungan. Y. Más gente. Que no se hace nunca. Para matar zombies. Zombies nazis. Ojo. Ojo. El concepto de. Que son zombies nazis. A mí me encantaría. Un battle royal. De Marvel. Sería genial. Me encantaría. Te imaginás. Y que. Vais recogiendo las armas. O los poderes de los. Son tantas cosas. Son tantas. No. Rocket gana. Ya sabes. El tío. El tío. Iron Man. Ya. Pero un battle royal. Implica que hay un shooter. ¿Quién es el gatillo. Más preciso. Más rápido. De los siete. Galaxias conocidas. Eh. Rocket. Tiene ese título. Tiene ese título. Lo tiene. Yo tiro a Hawkeye igual. Hawkeye es puro arquito. Ah. Igual. Ya. Volvamos. Volvamos al tema. Si no nos vamos a volar. Ya. El tema de. Marvel zombies. Se que tuvo la culpa esto. Que no. Rick Richard. ¿Por qué? ¿Por qué? El villano favorito de la televisión chilena. Mr. Fantastic. Puede que se le pregunta. Rick Richard. Recibe una. ¿Cómo decirlo? Una. ¿Cómo? ¿Emisión? ¿Comisión? ¿Emisión? ¿Emisión? No. Un llamado. Ya. Un llamado. De sí mismo. De otra realidad. Y le pide ayuda. Un algo céntrico. Y le pide ayuda. Porque es el único que puede. Ah. Algo céntrico. Esto. Thanos no es nada. Ese tipo. Y el tema que. Rick Richard. ¿Eso tiene muy inteligente? Thanos o. Thanos o. Thanos. Thanos. Bueno. Demostrado. Con tablas. Y gráficas. ¿Sí? Sí. ¿Por cuánto? ¿Por mucho? No. No. No por mucho. Pero. Si tuviese los Illuminatis. Versus Thanos. Los Illuminatis. Ah. Porque si los Illuminatis. Son todos. Bueno. Volviendo al tema. Rico Richard. Llega a este universo. Que está plagado por zombies. ¿Cómo me llegó esta plaga? Muy fácil. Eh. Llegó una plaga alienígena. Que infectó a todos los de la tierra. Con el deseo de comer carne. Y. El tema se pone. Eh. ¿Cómo decirlo? Brígido. Se pone una forma. ¿Qué? ¿Querés que lo diga el. Rocket. Búscalo. Yo. Yo le. Yo le voy a dejar eso de fondo. ¿Y quién lo dijo? Rocket. No es como que lo diga el universo. Lo dice. Rocket. Así mismo. Bueno. Bueno. El tema es que. Se comen a Galactus. ¿Se comen a Galactus? Ah, sí. No, espera, espera. ¿Se comen a Thanos? No, no, no. Se comen a Galactus. Pero antes se comen a otro. ¿A Cybersurfer? Yo sé que se comen a Thanos. Digo, yo sé que. Thanos es un zombie. Ya. Mira. No estoy muy seguro. Pero creo que. Al principio. Se comen a Cybersurfer. Ya. Y toman. La energía cósmica. Ah. La absorben. Ahí está la cagada que tiene. Y después. Se comen a Thanos. Digo, a. A Galactus. Cuando se lo comen. Tienen dos poderes. ¿Cuál? Primero. Pueden viajar por el universo. Los principales zombies que hay en estos. Que es Iron Man. Spiderman. El. Spiderman seguro que es zombie. Si. De hecho es uno de los protagonistas zombie. No tengo dudas. ¿Qué le parece tan zombie, eh? La máscara como que tenga. Pero que tiene un pisito robótico. Ah. Es que eso pasa después de 40 años. Ah. Pero al principio si él es uno de los protagonistas zombie. ¿Es Ghost Rider o es? La Torch Humana. La Torch Humana. Ah, sí que no sé. Yo digo la Torch Humana. Ya, dilo. Ya. Y el tema. Es que también absorben el hambre de Galactus. Ah. De planetas. Entonces. Ya cuando empieza con esa historia. Obviamente hay resistencia por Magneto. Por Rick Richard. Por el. También está Spiderman. Porque encuentra como una tipo cura. Y no me acuerdo de quién va. Empieza a ver con una. Una historia más profunda. Ya no están. ¿Por qué? Porque aparte de todo. Quieren comerse los multiversos. Ah. Están buscando la forma. El PP. De llegar a la tierra a C16. ¿Cachaste? Que desde ese entonces está empezando en un Battle Royale. ¿Adivina quién tuvo la culpa? ¿Quién abrió las dimensiones? Rick Richard. Rick Richard. Si es el malo. Yo digo. Aparte que sus películas son malas. Las tres que han tenido son pésimas. Ya son bien. No. Han tenido cuatro. Perdón. Yo creo que de aquí a 20 años más. Sale una buena. No. Va a salir Marvel. Eh. Marvel Zombies. De alguna manera. Mira. Porque de verdad que está tomando mucho peso dentro de todo. Y lo personal pasó de ser una historia hueca. De cinco números. A todo un universo completo. Y aprende. Muy bien la trama de esa historia. Y. De cómo. Que metes en los otros unidos. Sigamos. Nope. Ya no. Ya no. Ese no. Ese no. Táchalo. Ya les voy a decir la verdad. Había un universo. Verso. Que es el Manga Verso. Que son las historias de Marvel. Tipo manga. Pero. Pero muy mal hechos. Son malísimos. Esto se nos da tanta vergüenza ajena. Una vergüenza ajena mostrarlo. Que no queríamos bajar el rey. Si eso. Y de hecho lo voy a atachar ahora. Exacto. Pero hay un universo manga. Muy mal dibujado. Si ustedes quieren cagarse la mente. Y buscarlo igual. Busquen. Marvel Manga. Listo. No. Eh. Mangaverse. 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 Tienen que buscarlo por Mangaverse. Y ahí lo van a escuchar. Malísimos. Porque te cuentan la historia de inicio de todos los personajes de Marvel. O de la mayoría. Importantes. Claro. Pero con la cultura japonesa. Es que mal hecho. Es como. Es como. Un dibujo mal hecho. La verdad que nos gusta. Es que es un estadounidense. Si son los buenos que dibujan cómics. De Estados Unidos. Sus cómics. Dijeron. Uy ese es que. Yo dibujo bien. Puedo dibujar como. Como anime. Como manga. Si. No. Mal. Pésimo. No es que artistas. Mangaka. Hayan tomado. No. Porque yo he visto algunos muy buenos. Pero no. No tomaron un mangaka. Que eligieron. Oye ese es que. No vamos a mostrar imágenes. Bokurawa. Sekarinos. Mikodes. Toma. Hazme un. Yo te creí tu japonés. Hazme. Yo ya te estaba dando sake. Ya. De hecho que horrible. Man Girls. Este es cortito. La de la dinastia M. Lo tenia ahí mismo. Por que estaba buscando algo. No le voy a mostrar a la gente. Una imagen. Ya vamos a echarle la gente. La imagen. Si yo sufrí. Ellos sufren. Por esa imagen. No. No es que esté hecho. Hace como. Ah. Es que lo hizo alguien. Y eso no cuente. Eso no es canon. Eso es un universo. Y lo más nada. Hay que superar. Aquí está. Aquí está. Miren. No te podría dar explicaciones. De nada. De esto. La verdad. Yo no leería esto. Miren ese. Peter Parker. Tiene como venda así a los. A Garut. Saca lo que me va a ver. Eso. Si. Si tenís razón. Peter Parker. Cuando tira a telaraña. Se pone a los narutos. Y se pone con los brazos para atrás. De hecho era de un clan. No. Y estaba peleando. No voy a continuar. Y él. No. Y estaba peleando. Pasamos al siguiente. Ya. Justo dicho usted. Si. Ya. La. La. Dinastía. House of M. No hay mucho que decir. No hay mucho detalle de este multiverso. Por qué. Pero hay que explicar. Como nace este multiverso. Lo que yo tengo entendido. Ya. Es que. Todos. En el 16. Cagaron. Murieron. Se fueron. Finitos. Se murieron. Entonces. La que quedaba viva. Cuidada por lo que hay que decir. Porque yo te voy a corregir. Si. Corregir. Ya. Es lo que yo. Me acuerdo. Leí esto hace mucho tiempo. Ya. Está bien. Era joven. Inseguro. Como inseguro. Ya. F en el chat. Por favor. En el cual. Solo que. Queda. Una pelagato. Y queda. Scarlet Witch. Y Scarlet Witch. Para. Hacer que vivan. Todos los demás. Ella. Crea un universo. En el que viven. Todas las formas. De. De. Todos los superhéroes. Que murieron. Y ahí se crea. Hope of. In. Que es. No. Más mutants. La famosa frase salió ahí. Ahora. Corrígeme. No. Es que todos se hayan muerto. ¿No todos? No. Cuando ella hizo la de. No. Más mutantes. Eh. Estaba. Con. Doctor Doom. De pareja. Oh. Vision War. Vision estaba muerto. Digo no muerto. Estaba sin alma. Ah. Sí. Ya ese. Eh. Bueno. Sin. La que es mucho. Ella dijo. No. Más mutantes. Y acabó con el 80% de los mutantes. Y ella se encierra en su mundo. Y crea un multiverso. O sea. No. Que crea un multiverso. Crea un. Un universo. De hecho hay multiverso. Es donde. Los mutantes. Son la elite. Este. Iron Fist. Para que lo conozca. No lo conozca. Ese es del traje original. Sí. Bueno. Iron Man. Coloso. Me encanta ese Capitán América. Capitán América. Uno de los originales Capitán América. Sí. Con escamita. Eh. Luke Cage. Si no hay otro. Eh. Parece que sí. Sí. Porque este no es Luke Cage. Es que por el color no veo. No. 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 No es por el color de Luke Cage. Oye. No es por el color de Luke Cage. ¿Puedes decir eso? Es por el color rojo. Me confunde. Charles. Javier. Gambito. Storm. Storm. No. Este es Storm. Este es uno de los hijos. Si no me equivoco. Bueno. Van todos. Esa es la razón. El tema es que los... Está con un blanquito que nadie conoce. Son mala onda. Yo los conozco. Eh. Pi. Aquí los mutantes son la elite. Y los normales. Los seres humanos. Son basura prácticamente. Ellos se llaman Sapiens. Los... Cuidado. Como Sapiens. Que a chicos. Y... Incluso aquí Spiderman. Al no ser un mutante. Eh. Al tener cierta genética. Especial. Llega a ser parte de los mutantes. A pesar de todo. No hay mucho que decir de... De ese universo. Porque realmente no pasa nada. Pero es decir que Scarlet Witch. Tiene tanto poder. Que fue capaz de crear su propio universo. Eso sería... ¿Quién más quiere mostrar de Rocket? No, no, no. Ah, ya. ¿Quieres sacar a... Tu wedding a la galaxia? No, pero después. Primero estos. Y a uno solo. Ese es más largo. ¿Estás seguro? Ah, ya. Primero el mío. Ya. Porque veo que... Te pica las manos. Sí, es que siempre hay que nombrarlos. Obviamente aquí mi compañero Rocket. Quiere mostrar su guatiana de la galaxia. Es que estoy buscando uno de... El arte de Rocket tiene que ser bonito. Bueno, acá no son bonitos el arte de Rocket. Bueno, te voy a introducir un poco el tema. Ya. Habla del universo en cuestión. La C16, si bien es protagonista, no significa que muchas veces el equipo original o el héroe original venga del universo C16. Como Mike Morales. Viene del último. Y es un protagonista. Aquí en Guardianes de la Galaxia pasa lo mismo. Ya. Es en otra dimensión donde sale el equipo original. ¿Correcto? Sí. Para que se hagan una idea, este es el Guardianes de la Galaxia que todos conocemos. Sí. Tal vez no con esos trajes, excepto si vieron Endgame, que este es el traje que es o no, pero más bonito. Groot habla. Groot habla. O si acaso, no dice yo soy Groot. No. En los cómics de ahora no habla. Sí habla. No. El Groot punky. Sí habla. ¿Este Groot? No, el punk. Ah, ya. Es que también es... Sí. Ya. Estamos bien. Entonces está... Este es el equipo original, con Cosmo. El Cosmonauta, que es el perro que mandaron los rusos al espacio. Pero hablan ruso. Sí. Me encanta como... Cosmo, no sé qué cosa. Cosmo, no... No, es español, po. No te sale. No, no me sale. No te sale. No, no tengo ruso en mi lenguaje, Juan. Ya, puch. Bueno. Está el perro ruso. Rusiski. Prastoplyaye. Zucrepritsche. Ja, ja, ja. Ruso. Vodka. Papas. Choc. Vodka. Ya, está como parte del equipo Guardian of the Galaxy. Este es Star-Lord, con el traje inicial de Star-Lord. En el cual, dato curioso, el Star-Lord no pudo tener su casco original, porque este es el casco original de Star-Lord en la película. Porque se parecía mucho al casco de los nazis. Sí. Quiero ser. Por ese detalle, no pudo ser igual. Aparte que el rostaje también como que nos ayudaba mucho. Y encima, en que fueran azul, le hicieron el diseño azul para que no se parecieran a los nazis. Igual se parecieran a los nazis. Y tienen variabilidades, pero que no vamos a nombrar por ahora. Sí. Un día te vamos a hacer un especial de Guardian of the Galaxy. Me parece, me parece. Tengo un repertorio. Entonces, este es el equipo original. Pero... No, no. Este es el equipo del universo canon. Del 616. Del 616. Porque ellos son del 616. Basado en la película. Basado en la película. El equipo original basado en la película. La película está basada en ellos. Sí. En esa otra. Discúlpeme. Pero en los cómics, el equipo original es de otra Tierra. Este es el equipo original. La Tierra se llama... A ver qué le importe. Tierra 6... 6... 9-1. 6-9-1. 69-1. Me gusta. En el cual, se preguntarán. ¿Pero qué es esto? El es Yondu. El. El único que se puede conocer es a Yondu. Sí. Que se puede reconocer fácilmente. El es Yondu. El es Capitán de América. Para el que no sepa. De verdad. No, iba a decir que... Yondu, por si acaso... Su raza es una de las más fuertes que existe dentro de la Unidad de Marvel. Había que decirlo. Son bastante poderosos. Bueno. ¿Qué son estos guardias de la galaxia? ¿Cómo nacen? ¿Cómo se creen? Cuéntame. En el tiempo donde Star Trek estaba de moda. En ahí Viaje la Estrella... ¡Oh! Un tiempo que estuvo de moda. Sí. ¡Oh! Ya, ya, ya. Ya broma. Lo que están diciendo. A mí no me gusta, así que... Dale. No. No. Starbucks... Starbucks estaba de moda. No. Star Wars estaba de moda. En ese tiempo donde el espacio era lo suyo. Marvel dijo. Nosotros también queremos que no tener una saga de cómics en el espacio. Entonces ambientaron a Warden of the Galaxy. Que son ellos. Que son los Avengers en el futuro. No vamos a decir lo que dijo Stan Lee. Sí. No vamos a decir lo que dijo Stan Lee. Respecto a guerrilleros que pelean contra los rusos. Con los rusos. Y los chinos. No. No hablan en ese detalle. Porque se pegó uno... Qué fea Stan Lee. Uno escribe bastante Harper. Sí. Entonces son los Avengers pero en el espacio. Si no me equivoco en el siglo 30, en el año 3000 y tanto. Una bolada así. Mucho en el futuro. El siglo que nació Kang. Sí. Uno de los villanos que se viene. Es más. Kang sale de este mismo universo si no hay algo. Sí. Entonces. Ellos crean a los primeros guardianes. En el que son la versión de Capitán América. Capitán América del futuro. Ellos son los primeros Guardians of the Galaxy. Que no pegan mucho. Que son guerrilleros. Sí. Son guerrilleros del espacio. En el que Yondu ocupa un arco y una flecha. Ellos son los primeros Guardians of the Galaxy que existen. ¿Quién mandaba? Él. El Cap. Ah, ¿no mandaba a Yondu? No. Seguía como principal ahí. Me engañó. Te engañó. Te engañó. Te engañó. En el que ellos son... También hay un Doctor Strange del espacio. No, pues obvio que hay... Estaban en sus versiones espaciales. Que no pegan mucho. Y después, no hace mucho. Creo que no más allá del 2000 y tanto. Aparecen... New Guardians. Tienen cara de 2005. Porque la idealidad es... Porque necesitaban... Gente que estuvieran con los Nova Corps. Para darle más sentido al universo. Pero no tenían nadie que estuviera en el espacio. Y no iban a mandar a Tony al espacio cuando Tony es un Avenger. Que fue un Guardián en el espacio. Que fue un Guardián en el espacio. Y se acostó con Gamora. Tenía que decirlo. Gamora era terrible. O sea... Bueno, es que... ¿Quién no se cuesta con Tony Stark? Ah... Y entre paréntesis... Gamora no es parte del team oficial de... De... De Guardián of the Galaxy. Porque Gamora es una asesina independiente. Que más... Que ayuda a los Guardián a matar a... Así que no se pasen cuentos. Así que no se pasen cuentos. Bueno. Anteriormente. Porque ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Para que la gente se haga una idea. ¿Quién está? Esta la muera. Pero de lejos. Te... Te emocionaste con los... Baja. Baja. Es la imagen que estáis viendo. ¿Esto? Ahí están los... ¿Los Asgardianos? Sí. Los New Asgard. No. Que eso también son los guardianes de... Asgard. Ese también cuenta. Bueno. O sea... No lo están viendo, pero... No voy a hablar mucho de eso. Y ahora. Si se creen los mapos más o menos místicos. Están los nuevos guardianes de la galaxia. ¡Ojo! Ese Cosmic Ghost Rider... Está primero con los que quieren... Mira. Todos los equipos que están viendo ahora... Quieren matar a Gamora. Porque dicen que ella es la heredera de Thanos. Sí. Entonces dicen... No. Gamora es mala también. Porque era heredera de Thanos. ¡Mátenla! ¡Mátenla! Y vuelven a matar a Peter. Y ya no sé cuántas veces lo han matado. Peter es como Trillian. Sí. ¿Quién gana? ¿Cuántas esferas hay que juntar ya? ¿Cuántos universos tenemos que cambiar para qué? Pero... Cosmic Ghost Rider en algún momento va a ser un guardian. Sí. Ahora... Todavía no. Pero va... Ya sé cómo confirmó prácticamente. Y... Eso es como detalle. Este... No me acuerdo cómo se llama. El Beta Guy Rama... No sé qué. Ya. El... Beta Ray, dile. Sí. Beta Ray. Y mucho. Esos son los New Guardians. El Beta Ray es que tiene la Stormbreaker. Sí. La Stormbreaker original. Que es un martillito como... De bolsillo. Un martillito así de grande y... Yo creo que es... De camello. Tiene cara de camello. Yo siempre he dicho que tiene como cara de caballo, Juan. Es que... Sí. Yo estoy entre las dos. Pero para mí es de camello. Pero es de camello, Juan. Pero supone que es un androide. El hermano del... De Thor. Yo soy feliz. Ya hablé de... El hermano de armas. Ya. ¡Feliz! Hablo de... ¿Ah? ¿Un camello, no? ¿Un caballo con jorua? Sí. La verdad es que sí. Son familiares. Y ahí está el... Metal pesado. Y aquí viene... Los hardcore. Y ahí los hardcore. Eh... Sí. Dentro de los multiversos de Marvel existe la DC. ¡Oh! Y dentro de los... ¿Cómo? No le llaman multiversos. Le llaman como... Tierra sin... No es tierra infinita. Pero es como tierras. ¡Ah! Sí, me acuerdo. Tiene otro nombre. Trash points. Eh... Pero digamos multiversos. Y dentro de los multiversos de la DC. Existe un universo llamado Marvel. ¿Qué pasa? Ya que estamos hablando de la parte de Marvel. Pero que se supone que... No me da la pantalla. Pero se supone que... Él... Es Marvel. Son... Mire, es súper fácil. Unos Marvel y otros DC. Eso supone. Hay dos hermanos. Pero literalmente se llaman Marvel y DC, ¿no? Hay dos hermanos. Cada uno vive en su propia... El propio universo. Ah, ¿qué dice? Al principio existían dos entidades. Hermanos. Sí. Aunque también eran hermanos sin sexo ambigua. Ah, era... Ahí es el topo y los pupilos. Eran... Chin y Zeng. Es como el Jin Yang. Bien y mal. Bien y mal. Ah, el nombre. Ya, pero... Esto es súper fácil. Dos hermanos que dijeron... Ok. Vamos a hacer un enfrentamiento. Entre... Estos dos universos. El DC y el Marvel. Y el que pierda... Será destruido. Así de simple. Para que existiese un solo universo. Obviamente... Este fue una colaboración amistosa de alguna forma. En donde... Dieron amistosa. Dieron amistosa. Dieron amistosa. Amistosa... En... Entre estos universos. Sí, es como un Dragon Ball Super. Entonces ahí peleó Superman, Capitán América... No hay... Como que no hay mucho... Que primero se agarran a Coscacho. O sea... Igual... Sentry... Es el Superman de Marvel. Así que... No digamos que Superman es el más pueroso y se lleve a todos. No. Había... Había algunas ventajas. Ninguno. Eh... Se metió el Tribunal Viviente. Por la parte de... Tribunal Viviente es una entidad muy importante unidos a Marvel. Igual... Se metió en ellos y dijeron... Oye... Para... Eh... No podemos destruir los... Los universos por caprichos de los hermanos. ¿Ya? Y por la otra parte estaba el maestro. El master. Una cosa así. Ah... Sí, sí, sí. Que es lo mismo que el Tribunal Viviente, pero de la DC. Sí. Y le dijo... Oye, sé que estoy súper de acuerdo. Este es el que tiene como las caras aquí. ¿Ese? El Tribunal Viviente es de Marvel. Es el de Marvel. Sí. El otro que nada le importa es de la DC. Que se me confunden porque son muy... Son de la misma web. Sí. Sale hasta ahora la aventura. Estoy una rienda. Sí. Que pasaba, Viola. Eh... El tema que quedaron en paz. Y... Se destruyó el universo... DC. En Marvel. Y se destruyó el universo Marvel. En DC. Entonces por eso ya no existe la conexión. Después hubo... Después hubo otra pelea... En que se fusionaron. Sí. Y ahí se volvió a crear este universo. También se destruyó. Pero... Corrígeme si me equivoco. Pero... Cuando se fusionan... Se empiezan a agarrar a coscachos porque sí. Y hasta que Doctor Strange con el casco... Con el casco... Con el casco... Los dos doctores... Se dan cuenta... Por qué están peleando. Y como que se unen todos... Para pitearse esto bueno. Es como Doctor Strange y Doctor Misterio. Una cosa así. Además cuando viene el nombre de ese tipo... Son dos entidades muy muy poderosas. Juntas. Entonces los dos magos supremos... De cada... Universo... ¿Por qué hacían nada? Sí. Nada que decir. Eh... Se apunta y dice... Ya, paremos este asunto. Sí. Sí. Para que se calmen. Para hacer amores. Entonces este... Universo... Como que se destruye y se arma... Siempre que es necesario. Así como... Siempre que queremos sacar un especial de... 40 años de... Deseo Marvel. Eh, de todo caso. Lo sacan una de las 500. Sí. Es como un mega evento que a nadie le importa. De hecho hay uno fusionado. Sí. ¿Lo busco? ¿La gente lo vea? Sí. ¿Muestra el Wolverine Batman? Sí. Que es el más típico. Se llegan a fusionar en una. Que debe ser otro multiverso. Igual es súper interesante... Que existe un universo... De otra compañía. Es como que se la peleen. Vamos a ver por la hora. Si vamos a hablar de lo que quiere hablar... Rocket. Que a la mujer... Sí. ¿Qué cosa quiero hablar yo? De las fusiones que descubrí este día. ¡Ah! Sí. Sí. Le quedan 24 minutos sin el tiempo tienen. No. Es que podemos halagarnos aquí... ¡Uff! Es que esto es para rato. Esto lo descubrí este día. Esto es... La fusión. Donde Capitán América se funciona con Superman. Y tiene el... Super Escudo de América. Como que ahí salió perdiendo Superman. Como que le quitó poder. Sí. Eh... Es Spiderman y Robin. Si no me equivoco. De hecho es que más debí mostrar... El Wolverine Batman. Que fue el que más le gustó a todo el mundo. Estos dibujos son... Se los... DC le pidió a... A Stan Lee. Que reimaginara... Ah... Para todos funcionar. ¿Cómo sería? Y... En principio fue como una broma. Una talla. Pero... Pero después como que le gustó. Hicieron unos cómics. Aún... No. Mucha gente siente lo mismo. No. Yo no estoy de acuerdo. Porque no hay tanto dinero... En ningún universo. Como para sostener a esos dos. No hay una billetera tan grande en el universo. Entonces aquí está Doctor Strange, el loco del casco que decíamos nosotros. Este es el cazador de... Me da vergüenza, no saben ver el nombre de ese tipo. Ah, no puedo acordar cómo se llama tampoco. Yo sé que es como Fate. Y que incluso Flash llega a ocupar... No, es Flash. Mira, encima estoy mintiendo. No, Flash no. No es Flash, el... El chico Flash. Kid Flash. ¿Qué sé? Kid Flash, sí. Kid Flash se lleva a ocupar en un... Como un segundo acto. Doctor Doom y este es el pajarraco de DC. ¿Qué son los nombres pájaros de DC? No me acuerdo. ¿Cómo se llaman? Que tienen una masita y vuelan. Que son egipcios, se supone. Ah, la chica halcón. Sí, el hombre halcón. El hombre halcón es Doom y el hombre halcón. Ese. ¿Igual salió perdiendo? Salí perdiendo Doom, claro. ¿Tormenta está con...? No, con la Mujer Maravilla, exacto. Ya. Yo lo veía bien. Gambito no me acuerdo con quién está. Y mentiría, si les digo. Ya. Y aprovechando como extra... Como extra, así como bonus clip. Les voy a mostrarles lo que yo descubrí hoy día. Estoy fascinadísimo. Y es mi culpa, porque no te lo dije. Hace poco terminó, de cierta forma, la serie de... Infinity War. O Infinity War 2. Pónganle así. Es donde Gamora, nuestra chica verde, consigue todas las gemas. Doctor Fates. Doctor Fates. Maldita sea, gracias. Buena. Doctor Fates. Doctor Fates. Doctor Fates. Que el casco, como que te da el... Como control mental. Echa el Javier con los del... Sí. Ah, acababas de asociar, güey. Con los vigilantes. Sí. No me habías cachado. No me había cachado. Es que no me había cachado lo de la silla de ruedas y el trajecito, güey. Bueno, insiste Infinity War, o yo lo voy a llamar Infinity War 2. Donde Gamora, como dije, nuestra chica verde, consigue la gema del infinito. Y ella pide un deseo. Con el chasquido y toda la estupidez. Dice que quiere fusionar a la mitad del universo con la otra mitad del universo. Así está. ¿Cuál? Dos seres se fusionan. Al azar. Para crear el balance que su papá nunca pudo lograr. Igual fue una estupidez. ¿Gamora con quién? Ah, no. Esa es la Gamora del... De hecho, Gamora mata a Thanos en este cómic. Que es canon. Thanos está muerto. Por si acaso. Sí, pero Thanos está muerto en el cómic. Ya, gente. Está muerto de ruedas. Infinity Warps. Suena como los Warps. Sí. Esos tacos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El... Ghost Panther. Ah, sí. Ojo. Deja terminar con los instructorios. Cuando fusiona una mitad del universo con la otra. Dos seres se fusionan al azar. Como dije. Eh... Logrando el perfecto balance. Se crea un universo nuevo. En este universo. Eh... La lore empieza todo o no? Sí. Cada uno no es que se fusionaron porque sí. Hay un lore porque se fusionaron. Sí. Hay como un nuevo inicio. Es un nuevo mundo. Y no siempre se fusionan. Hay algunos que... Resulta... ¿Qué pasó así? Por ejemplo. Yo creo que debería partir por el Capitán América y con una buena imagen del Capitán América. Sí, la tengo también. Porque te lo pide la... El mundo te lo está pidiendo. No, esta no tiene que estar en una sola. Si había una que... Sí, una sola. No, esto no es. Iron Thor. Sí. No tiene nada que ver con el War Machine Thor. Que todos conocen. Este es un Iron Thor. Ese. Por eso le sacaron el bigote. Bueno. Ya. Por ejemplo. Aquí tenemos... Capitán... No. El Soldado Supremo. El Soldado Supremo. El Soldado Supremo. El Soldado Supremo. Aquí te cuenta que... Dr. Cap. Sí, también. Podría haber sido Dr. Cap. Pero es el Soldado Supremo. Aquí, ¿qué te cuenta? Te cuenta que... Steve Rogers. O... Cap Estrench. No es. O Dr. America. Dr. America. Dr. America, ¿te imaginas? Dr. America Strange. 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 Eso hubiese sido un buen nombre. Pero aquí te cuenta que... Cuando... En vez de meterle el suero supersoldado... Empiezan a investigar con magia negra. Él... Él... Era un brujo. ¿Cachai? Él veía las artes místicas y todo. Y cuando le hacen todo este tema de hacerlo el supersoldado... Él, mientras le metían ese suero... También lo empezó a hacer con magia. Entonces queda la cagada. Y ahí... Y ahí nace el hechizo supremo. Que trata de acabar... Eh... De hecho, no. Son como los nazis. Pero trata de acabar con una secta. Mágica. Nazi. Nazi, obviamente. Pero... Si se dan cuenta, cambia todo. No es que tengan memoria de lo que fueron antes. No. Este... Nuevo universo. Nuevo parte. Y él nació así, ¿cachai? No es que Capitán América se fusiona con... Nunca hubo una fusión, en teoría. Él es un ser único. Sí. Y si no me equivoco, por lo que yo caché, es la mezcla de... Lo descubrió hoy día, por así caso. Sí. Investí bastante. Solo hoy día. Es la mezcla entre el culto oscuro, que son los magos con los que pelea Strange, y... Eh... Hydra. Sí. Lo que pelea este men. Eh... Eso en el primer número. Después en el segundo número, creo que está Spider-Man. Con alguien que nadie conoce. Me da rabia. ¡Caballero de la Luna! Esto no lo voy a mostrar. Porque va a ser spoilers. ¡Mi trabajo aquí está hecho! ¡Pero no has hecho nada! ¡Adiós! Puse ese, ¿cierto? Sí. A ver. Soy chiquitito, pero no importa. Chiquito, pero poderoso. Es que eso... A ver. No existe. Es de otro universo. Ahí más. Tienes que anclar tu imagen al universo 616. Para que lo podamos ver, porque no se ve. No sale que está malito. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Corre! ¡Ah! Ya todo el mundo vio la imagen. Todo lo vieron. Ya, ahora mismo. Ya. Esta... Es... Ya me sale la historia esta. Este Iron... No. ¿Cómo se llama? Thor Stark. Iron Hammer. Sí. Iron Hammer. Pero es... Thor Stark. Pero... Qué exquisite... Pero bueno... Imagínate. Thor... ¡Es rico! ¡Ojo! ¿Te das cuenta que ese mastillo... Es como debería haber sido en Bjorni? Sí. Así... Así debería haber sido. En Bjorni originalmente... Debió haber sido así. Por culpa de Loki quedó cortito. Porque era a dos manos. ¡Uy! 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 Parece que Loki lo gastó mucho. ¡Ja, ja! Esto es un loquillo. A ver. Esta vez vamos a prevenir antes de esperar. Vamos a hacer así. Sí. ¡Ja, ja! ¡Demma! ¿Qué te ha sido un meme con eso? Ponía Gamora ahí nomás y ponía... Sería un meme muy inteligente. Ahora... Ustedes vieron... Civil War, ¿no? El Cap contra... No, pero esto sería... ¡Oh! Pero esto no se compara. ¡Cacha! Yo creo que... Realmente... El mundo del cine... No va a llegar a esto. No, no. Yo no voy a estar vivo para ello. ¡Ojo! ¡Ojo al detalle! Que esta vez sí se ve. ¿Qué cosa? El bigote de Strange. ¡En el cap! Pero lo que pasa es que... Él empezó joven. Y después con el tiempo. Acuérdate que... Quedó congelado. ¿Qué pasó y todo? Y... La postura de las manos. Que es como la del... Verdadero... Si. Me encanta el chaque que le pusieron... Le pusieron... Le pusieron mucho cariño. Si. Y el ocupa... Un escudo también. A lo Capitán América. Si. Pero de magia. Por favor. Ahí está... Iron Thor... Dejándola cagar. Y nada que ver... Spider-Man... De la luna. Calmado, calmado, calmado. Primero... Acá... Aquí Civil Warp... Se fue un poco... Para... Por la rama... Para mostrar este universo... En varios números. Por eso es como que... Salen muchos personajes. Están todos los chicos de vida. Acá está... Acá está Charles Javier. Con sus trajecitos. Su silla rueda. Pero... Es un vigilante. Con... Funcionaba con un vigilante. ¿Te das cuenta? El poder asqueroso que debe tener. Bueno... En todo caso... Los vigilantes ya ven todo... Y ahora se pueden meter en las mentes de todos. ¿Tú sabías para qué servía cerebro? Sí. El casco de... Es para ver a todos. Ya, listo. Este no necesita cerebro. No. El S del cerebro. El S del cerebro. No se lo esperaba. Este ya lo vimos. Qué roto. Es muy roto. De hecho hay muchos personajes. Ojo. Que los villanos también están fusionados. Sí. Estamos hablando de seres... Incluso seres humanos normales están fusionados. Acá tenemos... A G-Hulk. Con... Black Widow. Sí. Ojo, ojo. Imagínate. Se transforma. Se transforma. No es la... G-Hulk. Que está constantemente transformada. Los dos fantásticos. Los dos fantásticos. Los dos fantásticos. Es una super agente abogada. Sí. Wow. Los dos fantásticos porque... Cuatro. Dividido. Cuatro. Dividido. Dos. En el cual es... Mister Invisible. Y... Hot Rock. Horacio, ¿no? No me acuerdo. Sí, Hot Rock. Pero... Y la chicardilla. Sí, era Hot Rock. Sí, era Hot Rock. Y la chicardilla. Que no sé con... Disculpenme, pero todavía no sé con... Yo creo que con la abeja. Yo creo. No estoy seguro. Es molesto fusiona con Rocket ahí. Y se me parte el corazón. ¿Con quién tiene que fusionar Rocket? A lo mejor no lo muestro. Bueno. Con Groot. Es probable. Qué guay más raro, eh. Con Capitán América. Un papache de madera, güey. Oh, con Capitán América. No, ya estaba fusionando. ¿Y al canal le importa? A mí nomás. Acá nosotros tenemos dos teorías. ¿Qué? De ella. Ajá. O yo tengo dos teorías. Ya. Scarlet. Es Scarlet Witch. Con... Hex. Con la arma. Con... Con la... X-23. X-23. O... Electra. Con... Eh... ¿Tú lo decís por Electra? ¿O por el españolito que está llevando? Por el españolito que está llevando y por los tatuajes. Yo votaría por X-23 por la esgarra. Sí, simplemente por eso. Eso está... Está claro. Sí. Los dos sabemos eso. ¿Pero con quién? Puede ser Electra. Yo digo... Electra. Yo voto por Scarlet. Ya. Me parece. Pero no estoy seguro. Ahí tenemos... Ahí está. Lo roto. Ahí está lo roto. Oye, no busqué la imagen de él, man. Black Panther fusionado con... Eh... Ghost of Riders. Para que la gente vea. Así es. Con el judito y las cosas. Estás enamorado de él. Bueno, es que es muy bacán hecho. De hecho, está todo muy bien hecho. Como que se dedicaron... A hacerlo. Va a terminar este graba. Y me va a poner a leer los cómics. Si, no. Si te vi. Yo lo leí. Pero no me interesó tanto esta parte. Yo leí la parte de Gamora. Y todo el camino... For 2. Igual te lo recomiendo. Ghost Panther. Buenísimo. Disculpenme. Pero es Ghost Panther, weón. Mira la pantera con fuego, weón. De hecho, está buena la pantera con fuego. Está buenísimo. Encima el collar también tiene como púas como el collar de Black Panther, po. Yo creo que este es como el segundo mejor Ghost of Riders que viste. Porque... Ghost... Cosmic Raider... Ah, es el mejor. Ghost Comic Raider, aclárame algo. Es la combinación del Ghost Raider de... ¿Del Punisher? Es. Cósmico. Sí. Acuérdate. Es Punisher. Sí. Que se volvió loco. Sí, sí. O sea, a eso ya le da un plus. Que hizo un trato con Mephisto. Sí. Para cobrar venganza. Y lo volvió un Ghost of Riders. Y... Hizo un trato con Thanos. Digo, con... Con Galactus. Galactus y lo convirtió en... En un heraldo. Sí. Y lo volvió cósmico. Pero yo me acordaba que era... Entonces imagínate... La base de... Qué asquerosidades buenas. Bueno. Pero eso es... Es un aroma más poderoso. Buenísimo cómic. Yo recomiendo este cómic. Porque no lo he leído. Pero yo quiero leerlo. La ramificación del cómic. De Infinity Warp. Porque... Hicieron como varios así... Es que está... Lo que yo caché... Es que está... Infinity Warp. Como saga sola. Sí. Como Gamora... Con la... Gema del infinito. Después de haber hecho el... Esta fusión. Esta fusión. Y después están los... Infinity Warp. Ghost Panther. Infinity Warp. Ojo. Y el número uno. Y así pueden ser y ser. Ahora. Como dato. Este universo... En teoría vendría siendo la Tierra... 616. Sí. La Tierra. Pero se resolvió... A través de la Gema del infinito. Y este universo... Muere. Pero... Se volvió a resolver... Con la Gema del infinito. Y ahora existe... La 616. Normal. Canon. De toda la vida. Y aparte... Esta fusión. ¿Qué universo llevará... Llevará... Número? No sé. No tengo idea. Yo lo voy a llamar... El universo Warps. Porque no será... Como para... Terminar. Y salió ahora. Sí. Salió como... Hace meses, ¿no? Ya que es multiverse... Y esas cosas... Y que es mejor para hablar de multiverse... Que Spider-Man. Ponemos tráiler... Y hablamos un poco más de... Los multiverse... Que se pueden venir. Lo que puede venir. Yo quiero que hables... ¿De qué? Spider-Hedon. ¿De qué? ¿Del Spider-Hedon? No de... Spider-Verse. Sino... Spider-Hedon. Es que Spider-Hedon es un tema... Fierpe un poquito... Así como va a tocarla, eh. Vamos a ver. Último... Como Come el Recomendado. 8 minutos. ¿Ya? Como Come el Recomendado... Si puedes mostrar una imagen. ¿Cuál? Spider-Hedon. Búscalo así. Marma-Hedon. Spider-Hedon. Yo les voy... Bueno. Ya vieron la película de Spider-Verse. Eh... Se viene la segunda parte de Spider-Verse. Pero después sigue algo llamado... Spider-Hedon. Esa. Esta va a tener... Si. Me gusta. Vamos a poner varios. Spider-Hedon empieza con una cuenta regresiva. Mostrándote muchos multiversos. Que creo que son 6. O 5. Esa. En... En... En que te cuente que... Eh... Nuevos enemigos. Llamaron... Llamados... Los... Te dije el otro día. Se me olvidó el nombre. ¿Cómo son? ¿Cómo se llaman los enemigos? ¿Eh? En el país de Spider-Hedon. Los herederos. Te vi la carne y me acabe. Te vi la carne y me dioces. Si en el 18 cabrón. Aquí los enemigos. De... Todos los Spider-Hedon. Son los herederos. ¿Qué son los herederos? Son cazadores. Que están buscando. A través del multiverso. Cacha. En ese... En ese índole. A través del multiverso. A todos los que tengan el totem de araña. O sea. Está cazando a todos los Spider-Man. Spider-Man. Y Spider-Mapache. Que puedan escuchar por ahí. ¿Hay un Spider-Mapache? No. Lo acabo de inventar. Lo siento. Sé que hay un Venom... Venom Mapache. Sí. Pero... Ese es Venomverse. Bueno. El tema que... Yo lo recomiendo bastante este... Acá. Es... Este cómic. Porque... Abre muchas más puertas. Sobre los multiversos. Que cualquier cómic. Para aclarar. Ni siquiera el Spider-Verse. Es tan grande como este. Si... Este es Spider-Punk. Si... Creen... Que existen muchos multiversos. Con el Spider-Headon. Eso van a ir a la chucha. O sea. Tenemos el Spider-Punk. Un Spider-Man. Que vive en un... Un universo. Que está con los... Con los anasquistas. ¿Cachai? Con los de la... ¿Cómo se llaman los que... Se preocupan de la economía nomás? Los capitalistas. Los capitalistas. Es como la pelea entre el capitalismo y el anasquismo. Ese es Spider-Punk. Eh... También tenemos un... Panece a Spider-Punk. Ese es. Tenemos un Spider-Man que maneja... Un Mech. Sí, pero Megazord. Ah, yo voy a poner otro nuevo. Bolton. Maneja un Bolton. De... De hecho, si puede... ¿Llegáis y encontré una imagen? Sería genial. No, vamos acá. No, estamos trabajando... Pone Bolton, Spider-Man. Ya. Pero creo que lo viene. También tenemos un Spider-Man del Viejo Oeste. Tenemos... Ahí está. Soy eficiente, vos. La jugadista. De hecho... ¿Quién más poderoso que un Bolton? Ahí está. Ahí está el del Viejo Oeste. Aquí tenemos una buena mirada. De hecho... Es tan grande este universo. Y tan reciente. Que te explica que existe... El universo... PlayStation 4. Porque sale... El Spider-Man de PlayStation 4. Tiene su propia historia. Es otro universo. Acá está... El Mecha Ultra Mega Grande de Spider-Man. Es un Bolton. Acá, si no me equivoco... Si no me recuerdo... Este es uno de los... Penny Park no es nada la verdad. Uno de los Spider-Man originales. Creo que este es. Se supone. Este es el Spider-Man tipo Japo. Cuando pidieron la licencia. Es lo que yo creo. Eh... Spider-Man. Hay un Galactic... Ojo. Galactic... Spider-Man. Por aquí si se aprecia bien... No, porque te estoy agrandando ya. Aquí si se aprecia bien... Está el del Viejo Oeste. Sí. El del Viejo Oeste me gustó tanto. De hecho, mira su coser. Sí. Tiene la... Tiene la máscara. Está... Oye, para que no sepan la identidad secreta del caballo. Obvio. Sí. Pero salen todos los demás. El H. Si este te parece tierno... Hay uno... Que yo encontré... Si es que no es ella. Oh... Mucha menos cambiante. Voy, voy, voy. ¿Dónde estamos? Acá. Si es que no es ella. ¿Ella? Sí. Es Mary Poppins. Es la tía May. Es la tía May. Es la tía May. Es la tía May. Es como Spider-Man. Ella... Nada, me acordé de bollando. Esta para mí es la mejor Spider-Man. ¿La Spider-Man? Sí. Me encanta. Es que me encanta su estilo de arte y todo. Está el superior Spider-Man. Que es de Doctor Octopus. Por ahí. Creo que ese no es. Pero hay uno. Acá está. Esta, ¿no? No. ¿No? No. ¿Tiene las patitas? No, si él... Está en el cuerpo de Peter Parker. Aquí está... Bueno, esta es como los principales. O sea... Aquí están todos los Spider-Man que te puedas imaginar. Si está Spider-Man de PlayStation 4. ¿Qué más puedes pedir? Hay un Spider-Man que es malo. Debo decir cuál. ¿Este no es el del 2099? Parece que sí. ¿Sí o no? No sé. Está aquí. Me lo tenéis que poner de frente. El pincheira. El Spider-Man pincheira. Mira ahí. El Spider-Man pincheira. El de todos los Spider-Man. Con la tía Mayla que más me gusta. ¡Miren ese! ¿Cuál? ¿Spider-Punk? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, gente? Es que... De verdad. Yo creo que uno de los mejores cómics de Spider-Man. Que a mí me encanta, ¿verdad? Es este. De hecho, hay una escena de Peter Parker. De la 616. El que está acabando con un heredero. Y lleva una semana cazándolo. Cientos mil. Y lo está haciendo puré. A nivel estratosférico así. Y lo... Lo acaban. El tipo... Está destrozado. Está... Está casi sin máscara. Está... Está así. De hecho, voy a mostrar la imagen. Voy a buscarle. Se lo voy a enviar. A Discord. Si es que no la he enviado. A Discord. Y sale... El tipo llegando al desbastamento. Y se va a acostar a su cama. Ya. Y se va a descansar. Que sea un minuto. Pero está con una ojera de color verde. ¿Cachai? Y cuando se va a recostar. No pasa ni 10 segundos. Llega Spider-Man. Con el portal. Le dice. Necesitamos tu ayuda, Peter. Y dice. Llegué en mal momento. Y dijo. No, no. Si estoy bien. Vamos. ¿Solo estoy bien? Sí. No. Necesito estirarme. Igual. Pero es un Spider-Man acabado. Así como. Lo dio todo. Sacrificio. El... El Cristo de los Spider-Man. Y así puedes demostrar como el... Que el Spider-Man de la Tierra 616. Es el que tiene mayor voluntad. Según lo que se entiende. Sigue siendo el original. Con Fabichur. Tiene que darle más cariño. Es como el que más se sacrifica. Entonces por eso le da como más... Más protagonismo. Bien. Bueno. En fin. Eso es todo lo que teníamos que decir. Ya. Vamos terminando. Justo. Lean. Spider-Hedon. No necesita Spider-Verse. Más que para saber que... Hay otras dimensiones. Y hay otro Spider-Man. Y ya se conoce. Y la película ya te hizo ese favor. Así que... Tengo que esperar por esa imagen. Hay que ponerla en tu teleno. Ya wey. Entonces sigo alargando... El chicle. Ya. Te doy tres minutos. Listo gente. He terminado. Si se pregunta que estaba haciendo. Si se pregunta que estaba haciendo. Miren. Qué cojones. Nada que decir. Miren eso. Es que debes darle a lo. Debes darle a lo. Porque es muy bueno. No quiero arruinar ciertas cosas. De hecho. Habla sobre la leyenda de Spider. De la Spider-Girl. Si. Si. Porque la... Te acuerdas de la Madame... No se cuanto. Madame Web. Ya, ya. Ellas son como... Ese que aparece en la... Si. En la... Oh, qué bueno. Esas son... Spider-Woman. De verdad. Siempre tuvo la pinta. Entonces todas esas... Tienen historia. Y ahí te lo explican. Bueno, pero... Eso es... Chorizo para otro día. Ese es chorizo para otro pan. Bueno. Así que... Con este momazo. Con este gran meme. James, ¿qué opinas de mi meme? Lo ha probado. Lo ha probado. Sí. Sí. Se pondría. Ya sepa dónde veis. Sí, sí. Se pondría. Ya. Bueno. Ahora nos despedimos. Quédense. No sin antes decir que... En una media hora más. Sí. Estamos aquí de nuevo con el late. ¿Cuál es el tema de hoy, James? Hoy en día. Hoy en día profundizamos en lo que es D&D quinta edición. Vamos a hablar de un personaje y vamos a hablar de cómo funciona ese sistema. Hoy en día tenemos el especial quinta edición. Que no es la quinta edición de Lady Roll, pero sí de... Van a hablar del multiverso de D&D quinta edición. Así que quédense. Aprendan más del universo de D&D. Y yo estaré... Yo estaré aquí molestando de vez en cuando. Chau gente. Chau chau. Adiós.